Los familiares de pacientes renales denuncian la precaria situación que viven por la falla en la hemodiálisis, esto producto del mal estado de las máquinas. Tal es el caso que ven con preocupación que en lo que va de año, solo en una unidad de diálisis, nueve pacientes han fallecido. En lo que va de año, de enero hasta ahorita, han muerto nueve. ¿Y por qué mueren nueve pacientes? Porque no hay calidad de diálisis. Ya no se están sacando el líquido, las toxinas, los costos exagerados para hacer los exámenes de laboratorio. Recalcan que no hay máquinas y que las que están en funcionamiento es por la repotenciación que de forma empírica le han hecho, esto para que medianamente puedan realizar el proceso de hemodiálisis. No hay máquinas. En la planta baja, me imagino que a veces son cuatro máquinas que no están funcionando. Eso es súper complicado y delicado porque la máquina es su riñón artificial. Y tenemos 27 máquinas que necesitan ser reemplazadas con motores. ¿Qué es lo que se hace empíricamente? Con bobinas de Volkswagen se le ponen a los motores y funciona. Finalmente reiteraron que para el día martes realizarán una protesta para continuar exponiendo esta situación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El día martes estamos convocando para una protesta al frente de las unidades de diálisis barquichimetra. Para que el Instituto Venezolano del Seguro Social y los entes competentes nos ayuden a solucionar el problema, principalmente al seguro social. Estamos pidiendo reemplazo de máquinas. Dulé y Diz Romero, Noticiero Promar.